Muy buenos días, alumnas. Bienvenidas a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar nuestra clase número nueve, ¿verdad? Que es una blusa con vuelos y cintas al frente que está muy de moda ahorita, ¿verdad? Mi nombre es Lucrecia Zamora, instructora especializada de la Dirección Municipal de la Mujer y en conjunto con el ingeniero Julio Marroquín, nuestra dirección, han hecho las gestiones para que estos cursos estén avalados por INTECAP. Muy bien, entonces vamos a dar inicio compartiéndole la lista de materiales que ya se les habíamos enviado anteriormente. Por acá tenemos dos yardas de tela que tenga caída, puede ser crepé, un cono del color de la tela y un pliego de papel manil. Bueno, como se recuerdan, yo les estuve pidiendo en el grupo, ¿verdad? Que ustedes tuvieran ya elaborado su patrón básico, ¿verdad? Que ya les hemos ido mostrando anteriormente, el que ya vimos de primero y yo acá lo tengo realizado. Este sería mi patrón básico con mangas, ¿verdad? Con mangas, cuando yo me refiero con manga, no quiere decir que voy a hacer manga ante eriza, ¿verdad? Lo que quiero decir es que le bajemos los tres centímetros a la ciza que se requiere para hacerlo con manga. Por acá tengo la espalda, la espalda no va a llevar ninguna modificación, así como la tenemos nosotros, así la vamos a dejar, como ustedes pueden observar, tampoco lleva pintas porque queda holgada. Vamos a trabajar en la parte de frente todas las modificaciones. Acá sí necesito que presten atención porque son un poco, este, este, como les dije, el señor necesita, ¿verdad? Concentración para que a ustedes se les quede este tipo de modificaciones. Bueno, teniendo así mi patrón, ¿verdad? Vamos a empezar a modificar. No le vamos a dejar pinzas porque no lo necesita. Vamos a trabajar la parte de abajo que es donde lleva todas las modificaciones. ¿Qué vamos a hacer? El largo, ¿verdad? En esta ocasión en estas blusas no las podemos dejar a un largo más, como les explicase, que sea este un largo normal. Tiene que ser a la cintura porque así es nuestro estilo, ¿verdad? Entonces ustedes lo van a dejar directamente a la cintura o todavía ha pasado un poquito pero no puede quedar mucho más largo porque no se va a apreciar el estilo ni el modo, ni el modo, ni lo, ni como les explicase, ni la forma que lleva el nudo, ¿verdad? De nuestras, de nuestra blusa. Entonces yo acá lo dejé con talle de frente que tenía 48, ¿verdad? Entonces eso le dejé de mi talle de frente. Con eso trabajé. Ustedes pueden trabajarlo así también, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a darle, ya teniendo el largo que es a mi cintura, voy a darle 30 centímetros que va a ser el largo de mi cinta, ¿verdad? Entonces yo marco mis 30. A mí me llega cabal hasta acá donde está la orilla de mi papel. Me llegan mis 30 centímetros. Entonces ya lo tengo. Supongamos que ya marqué. Ahí tengo yo ya mis 30, ¿verdad? Donde está la línea, ¿verdad? Donde está la orilla de él. Si les hace falta, ustedes pueden añadir. Voy a marcarla para que no nos confundamos. Entonces yo marco que supuestamente acá me llega mi largo. Puede variar. Si ustedes quieren una cinta más larga, pueden dejarle más. Y si la quieren más corta, pues pueden dejarle menos, ¿verdad? Entonces yo ya tengo marcado mi largo que necesito. Dale a mi cinta 30 centímetros. En la parte de acá, centro cerrado, esto va a ir las dos partes centro cerrado. Coloco centro cerrado. En la parte de en medio, ¿verdad? Donde va mi escote, voy a meterme en la línea de cintura 7 centímetros o 8. ¿Verdad? Entonces ahí estamos. Yo ya marqué mis 8. Esto va a ser estándar, ¿verdad? Vamos a marcar 8 centímetros. Ya los tengo, ¿verdad? Ahí los tengo. Y me voy a subir unos 2 centímetros. Subí 2. ¿Estamos? Subí y aquí agregué 8. ¿Verdad? Marqué 8. Muy bien. Entonces ya está marcado. A la parte del costado, le vamos a hacer una línea A de 10 centímetros. Vean, voy a marcar yo mis 10 centímetros y voy a prolongar esa línea para poder trabajar. Entonces prolongo esa línea hasta los 10. Ya la tengo, ¿verdad? Bueno, voy a subir también aquí unos 3 centímetros. ¿Estamos? Anoten ahí 3 centímetros. Ya tengo la marquita. Y voy a hacer una línea A. Lo voy a hacer en rojo para que ustedes lo puedan ver. Hasta donde marqué mis 3 centímetros. Vean, de la sisa o de la boca manga. Voy a sacar la línea A hasta donde marqué los 3 que subí. Y saqué 10. Ahorita vamos a marcar. Hacia acá. Di 10 centímetros de línea A. Bueno, nos quedamos ahí donde está marcado. ¿Verdad? Y luego vamos a empezar a trabajar lo que es la cinta. Esta la vamos a hacer recta hasta donde llegué mis 30. Cabal a la esquina, ¿verdad? O donde termina o donde está mi papel. Vean. O a donde ustedes marcaron, pero guiándose por el centro. Vean. Hasta ahí van a llegar su línea. Ya la tengo. Ya la tengo. Esa es recta. Ya la tengo recta. Luego voy a empezar a sacar esta desde acá. ¿Verdad? A llegarla hasta aquí. Pero lo vamos a hacer con la ayuda de la regla francesa. Entonces, voy a empezar a sacarla. ¿Verdad? Como a curviarla. Tenemos que jugar con la regla. La puse de lo más caracoleado. Voy a utilizar esta, pero ustedes pueden usarla pequeña. Vamos a empezar por el caracol y vamos a sacarla así. Ya luego, ustedes pueden venir moldeándola como la quieren. O pueden usar ya esta parte. Pueden usar la curva, ¿verdad? Vean. Para que me quede mi cinta. Entonces, vean cómo saqué yo mi cinta. Vamos a volver a repetirlo. Subí ocho y subí dos. Todavía nos falta que configurar esta parte. Luego en el costado saqué diez centímetros. Subí tres para hacer una línea A. Configuro mi línea A hasta donde subí los tres. Y luego con la regla francesa del caracolito. Llego hasta más o menos la mitad. Y luego lo puedo hacer con la curva. Y la uno hasta donde está la punta de la otra parte. ¿Está? Bueno. Ahora nos toca esta parte. Que vamos también a medio curviarla. Con siempre con el caracolito de mi regla. Por donde marqué los, subí los dos. Vean. Me va a quedar así. Entonces, ahí estamos. Esa sería la modificación en la parte de frente, ¿verdad? Entonces, ya podemos recortar. Para la manga no se va a usar patrón. Se va a cortar directamente en la tela. Entonces, voy a recortar mi patrón por la cinta. Vamos a pasar por la línea A y luego hacia. Y luego hacia mi boca manga. Y acá mi escote va a ser redondo. Le vamos a dar, no le vamos a, aquí en el escote no le vamos a dar profundidad. Podemos darle lo del escote estándar. Se recuerdan cuando trabajamos cuello, ¿verdad? Yo acá marqué 9 y aquí bajo los, entonces bajo los 9 más los 3 de atrás, ¿verdad? Pues lo suman ustedes y ya van a hacer su escote. Pueden bajar 12, más o menos. Aquí estamos. Pero va a depender. Bueno, miren. Si usted va a hacer un patrón o su modelo es más ancha, pues obviamente va a quedar más ancho a esta parte de acá. Lo que le va a quedar igual va a ser esta parte de frente, ¿verdad? Este espacio, porque acá puede que le aumente más, depende qué tan, qué cuerpo tenga su modelo. Entonces el de espalda, como ya vieron que no necesita modificación. Aquí les voy a dejar el de frente mientras corto el de espalda. Puede ser que cuando nosotros unamos los costados, nos vaya a sobrar un poquito de frente. Vamos a remedir ahorita. Entonces, remiramos nuestros costados, vean, ahí nos quedan cabalitos. Si nos sobrara, le hacemos una leve curva al de espalda para que nos quede cabal. Acá tenemos los dos del mismo largo, vean. ¿Ya estamos? Bueno, entonces vamos a empezar a cortar. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de cómo realizamos este, ¿verdad? Había que no he cortado esta parte todavía. Primero, tengo mi patrón básico y lo llegué hasta el calle de frente. Luego, subí en la línea de cintura, subí 8 centímetros, que son estos de acá, vean. Subí estos 8 hacia acá y hacia arriba di 2 centímetros. Solo marqué. Luego hice una línea A de 10 centímetros. Entonces, prolongué la línea y subí 3, ¿verdad? Subí 3 para hacer una leve curva, ¿verdad? Y luego configuré ya en línea recta, desde la boca manga hasta acá. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, como les estaba recordando, ¿verdad? Saqué una línea de 10 centímetros y subí 3. Y luego ya le di la forma, ¿verdad? Con la curva, que es con el caracol, ¿verdad? Hasta la mitad. Y luego pueden seguir con su regla francesa o con la regla curva, ¿verdad? Como ustedes mejor se les haga. Bueno, espero que eso haya sido lo que me estaban solicitando que les recordara. Ahora voy a cortar esta partecita de acá que no la había cortado, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, nos queda así nuestro patrón, ¿verdad? Con este estilo o con este patrón, ustedes pueden jugar y hacer un montón de estilos de blusas, ¿verdad? Que ahora están de moda. Ya van a ver cuando la terminemos. Entonces, si tienen alguna duda, anótenla o pónganla ahí en el chat y yo se las voy a responder. Yo tengo esta tela, ¿verdad? Es un amarillo. Y vamos a empezar a cortar. Para acá sí necesitamos las dos yardas de tela porque definitivamente sí nos vamos a llevar mucha tela para la manga. La manga es la que lleva la mayoría de tela. Entonces, solo voy a acomodar acá mi tela y la voy a poner en dos por lado revés. Muy bien. Entonces, en dos voy a cortar así como está mi patrón. Solo acomodemos bien para ahorrar tela porque, como les digo, vamos a necesitar más para nuestras mangas. Entonces, sí necesitamos ir ahorrando, ¿verdad? Gracias. Recuerden que acá, centro cerrado, vamos a colocar bien nuestro patrón y que acá también nos quede espacio de costura y empezamos a colocar alfileres. Yo estoy utilizando las medidas que utilicé desde el primer patrón, ¿verdad? Esas medidas de mi modelo, esas tengo siempre que son de busto, 23 y medio, de cintura. Acá no utilicé la cintura, ¿verdad? Porque lo dejé con lo más grande que tuviera cadera y cintura, entre cadera y busto, pero como ella tiene lo mismo de cintura que de cadera, dejé el 23 y medio en cuadro, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a marcar como siempre ustedes se recuerdan. ¿Cuánto es lo que marcamos a los costados? Si ustedes pueden escribir ahí en el chat cuánto es lo que se marca de costados, eso ustedes ya lo saben. ¿Y cuánto se marca en bocamangas y escotes? A ver si alguien se recuerda que nos ayude. Acá la cinta yo le estoy dando uno a todo el contorno, dándole la forma que tiene mi patrón. Eso es importante porque si no nos van a salir curvas o nos van a salir redondos, no nos van a salir los cortes redondos como los tiene. Acá tengo otra pregunta, dice de qué medida queda el nudo de la cinta. Le dimos 30 centímetros, se recuerdan de la cintura. Hacia abajo dimos 30 centímetros. Esa sería la medida estándar. Si usted la quiere mucho más larga, puede dejarla más larga si su tela le da. O si usted quiere hacer una moña mucho más grande, pero con esta es suficiente. No nos escribieron, ¿verdad? Cuánto tenemos que dejar en bocamangas, en escotes y en costados. Bien, por aquí sí nos respondió Gerald. Gerald y Recinos. Si está bien, dos centímetros, uno y medio en hombros y en bocamangas uno, ¿verdad? Entonces, sí estamos bien. Entonces, vamos a recortar ya. Recuerden, escotes, bocamangas, un centímetro, en hombros uno y medio y en costados dos centímetros. Entonces, yo le di a partir de la cintura para el largo de mi cinta, 30 centímetros, siempre en la misma dirección. En centro cerrado, ¿verdad? Pero es solo para marcar, porque después subimos ocho y ahí ya curviamos. Muy bien. Vamos a marcar piquetes siempre en nuestros centros, ¿verdad? Recuerden que eso es siempre importante para guiarnos después. Y ahí estamos ya con nuestro patrón de frente. Ahora vamos a recortar el despal. Otra vez acomodamos nuestra tela. Acá no sale perfectamente. Yo estoy trabajando un chifón stretch, pero no es un chifón transparente. Este ya es un poquito más fino, se puede decir. Así lo pueden conseguir ustedes, un chifón stretch. También pueden trabajarlo en una burbuja o también en un waffle. Les queda muy bien este tipo de blusas por la sultura que se necesita para la caída de la manga, ¿verdad? También nuestro patrón de espalda va centro cerrado. Esta blusa, como les vuelvo a repetir, no puede quedar más allá de lo que es el largo, la cintura, ¿verdad? Porque entonces se le quitaría el estilo. Tomemos en cuenta este estilo, que es bien juvenil, pero tampoco lo vamos a poder utilizar nosotros, ¿verdad? Si tenemos mucho estómago o si nos arriesgamos. Bueno, también disimula bastante el estómago. O sea que hay opciones, ¿verdad? Bueno, entonces voy a empezar a marcar nuevamente. Uno en escote, uno y medio en hombros, uno y medio en boca manga, uno, perdón, en boca manga y dos a los costados. No le estoy dejando ruedas porque ya vimos que quedó cabal con la parte de enfrente, entonces nos vamos a ir recto acá a cabal. Porque acá solo vamos a hacer un ruedo bien pequeño. En este tipo de blusa nos sirve el entorchador o si tenemos zig-zag o la over. Pero también se puede trabajar en una máquina que solo tenga puntada recta. Muy bien, terminé la parte de espalda, pero voy a recortar refuerzos de frente. De esto que tengo acá porque necesito lo otro para hacer las mangas. Entonces acá doblo centro cerrado un pedazo. Coloco el patrón de frente. Este centro cerrado lo voy a colocar acá para que ustedes vean. Como este ya tiene costura, ¿verdad? No sé si van a alcanzar a ver ahí. Si se mira. Acá me están preguntando cuánto tengo de escote. Ya sé, en profundidad le di 12 centímetros al de frente, pero se lo di recto, no se lo di sesgado. Y si es estándar, le di 8 centímetros. Pero acá depende cuánto, qué es un modelo, ¿verdad? Cuánto tenga de escote estándar. Ahí estamos. Solo necesito la forma del escote. Y de mi hombro, coloco alfileres. Se recuerdan, así se sacan los refuerzos. Es un recordatorio nada más. A ver, ¿quién se recuerda cuánto se le da de ancho a nuestros refuerzos? Ya hicimos varias blusas así, que lo escriban. Vamos marcando el ancho de nuestro refuerzo. Muy bien. A 8, dice. Sí, exactamente. Doña Noemí. La tigra respondió exactamente. 8 centímetros son lo que se le da de ancho a nuestros refuerzos. Bueno, entonces ya tengo el de frente. Ahora voy a cortar el de espalda, que me sale todavía de acá. Siempre verificando que vaya centro cerrada. No voy a poner la cilera aquí, solo voy a dar la forma. Y vean, estoy ahorrando tela porque voy a necesitar bastante en las mangas. Marco los 8. Bueno, entonces ya tengo lo que es todo el cuerpo de la blusa. Ahora vamos a seguir con las mangas, pero acá sí necesito que presten atención también para poder realizar este tipo de manga que se va a cortar directo a la tela. Tengo el de espalda. Recuerden marcarlos de revés y derecho para no confundirse a la hora de colocarlos. Voy a quitar todo este exceso de tela que tengo acá. Y vamos a empezar. Si se dan cuenta ustedes en nuestro estilo, tiene tres largos nuestra manga. Vamos a sacar primero nuestro cuadro de la más larga. Yo le di a mi manga un radio de, de, ¿cómo les explicase? Ah, de la parte de arriba de mi manga de cuatro centímetros. Eso va a depender. Ustedes tienen que calcular lo que tiene su boca manga. Mi manga tiene 27, la mitad. Entonces, yo en eso me basé, ¿verdad? En lo que tuviera de mitad mi boca manga, que son 27, que me di mi patrón, ¿verdad? Y me dio 27, mi mitad. Bueno, entonces, yo marqué un largo de manga de 20 centímetros. Pero para que me diera aproximadamente lo que necesito de mitad, que son 27, le di otros cuatro más. O sea que entonces son 24, pero lo van a hablar en cuatro. Aquí tengo en uno. Y lo voy a hablar nuevamente en otros dos. Vean. Y van a tener aproximadamente que tenga un cuadrado de 25 por 25. O sea, que le deje 25 acá para no desperdiciar tela. Y 25 acá. Ese es para nuestro primer largo de la manga. ¿Verdad? Entonces, miren. Tengo 25. Y 25. Y si se dan cuenta, estás completamente cerrado toda mi tela. Vamos nuevamente para que ustedes se den cuenta. En uno. Luego en dos. Y ahí es donde verifico que tenga 25. Lo tiene, ¿verdad? Doblo. Otra vez. No tomemos en cuenta esta orilla, ¿verdad? Porque entonces se va a ver mal en nuestra tele. En nuestra blusa, perdón. Y vuelvo a doblar otra vez. ¿Vean? Para que me dé mis 25. Empiezo a marcar entonces, así, en diagonal o en radio, como ustedes quieran decirle, mis 25. Vamos a iniciar. ¿Vean? Giro el metro, pero solamente en la parte de abajo. De la esquina no voy a mover absolutamente nada de mi metro. ¿Vean? Para que mi rueda me quede perfecta. Regresamos otra vez en los espacios donde no está marcado para que nos quede muy bien. Y ya tengo, vean, mi radio. Voy a colocar unos alfileres para que no se muevan. Así vamos a cortar las otras tres partes. Entonces, vean la cantidad de tela que se está yendo. Ustedes, si quieren, esto lo pueden hacer en cuatro. Y ya sacan las dos de una vez. Yo no lo estoy haciendo así. Porque ya tengo la otra cortada. Vamos a recortar entonces. Cabal. Lo ideal en este tipo de cortes es no parar. Dar de un solo con la tijera para que no vayan quedando graditas. Bueno, y como yo vi que cuatro centímetros era lo que me daba. Vean, como hice esto. Medí el largo. Bueno, aquí no tiene. Es el primer cuadro. El segundo con el que ustedes se van a guiar. Que es el que va a quedar cabal a la bocamanga. Pero entonces yo medí este largo. Más lo de aquí que está en cuatro. Y el otro largo ya me daba cabal mis 27, ¿verdad? Entonces, en eso nos tenemos que guiar. Ya van a ver ustedes en el segundo para aquí. Esto no importa qué tan largo quede. Porque va a quedar fuera. O sea, ese es todo el largo completo de la manga. Le estoy dando cuatro centímetros. Redondeo. Y luego vamos a abrir una parte. Vean, acá me quedó un radio completo. Una rueda completa. Y luego recorto. Solo un lado. Entonces, esta es una parte de mi manga. Y esto va a ser lo que va a ir en la bocamanga. Ya van a ver ustedes cómo lo vamos a colocar. Solo marquemos mitad. Ahora vamos con la otra. Necesito la otra que tenga. Aproximadamente 16 centímetros. Más cuatro. Me tiene que quedar de 20. Entonces, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que tenga 20 aquí. 20. Hacemos eso primero con nuestro cuadro. Tiene mucho. 20. No tomo en cuenta los... Estos agujeritos. Y doblo. Y verifico que tenga 20. Falta un poquito. Lo jalo otra vez. Y ahí está. ¿Vean? Ya tengo nuevamente mi cuadro. Empiezo a marcar 20. Ya sea así o así como les enseñé la primera vez. Que van a colocar su metro. Y no van a moverlo de la esquina. Solamente de abajo. 20. Y los cuatro que le voy a quitar. Me va a quedar de 16 centímetros. Este otro vuelo. Bien. Entonces, ya recorto. Nuevamente. Lo primero que van a hacer ustedes después de terminar de cortar. Es armar estas mangas para que no se les vayan a deshilar. Y no vayan a tener problema. Marco uno por la mitad. Y el otro lo recorto. Tengo el segundo. Me falta uno. Que a este le vamos a dar un largo. De 12 centímetros. Este sí sale de acá. Vean. De estos retacitos que tengo acá. Solo voy a emparejar esto. Vean. Doblo. Y verifico que tenga 12. Vamos a ver hasta aquí pasa. Si tiene 12. Entonces voy a empezar a cortar. A marcar entonces 12 centímetros. 12. Les va a quedar que tan. Que tan. Como les explicase yo. Echa las campanitas. Dependiendo. Qué tan ancha. O qué tan grande. Sea su persona. De. 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 Hombros. ¿Verdad? O de. O del grosor de su brazo. Y le quito cuatro. Me va a quedar de ocho. Ahí estamos. Esta nos quedó de ocho. Corto uno. Y marco el centro de la otra. Entonces vamos a armar esta manga. Vamos a hacerle orilla. ¿Verdad? Le vamos a limpiar esta orilla con zig zag. O con over. O incluso la pueden quemar. Si ustedes quieren con la candela. Para. Para que les quede mejor. Y vamos a colocar primero la grande. Por derecho. ¿Verdad? Tengo acá mi piquete de centro. Y luego voy a colocar nuevamente la otra. Igual en el piquete. Muy bien. Y luego la otra. Por acá me están indicando. Si puedo repetir otra vez el proceso. Vean pues. Son cuestión de que ustedes corten los cuadros. Ya no los voy a confundir con decirles una medida de boca manga. Porque con esta pueden ustedes trabajar cualquier manga. O cualquier boca manga. Pues porque ella va a tener. Este aquí les va a dar el largo y todo. Vamos a juntar estas acá. Que nos queden cabales. Y las vamos a alfiletear para que no se nos mueva. Ya después de que estén limpias nuestras orillitas. Bien. Vean ustedes cómo quedó mi manga. Es como que si fuera una falda en estilo campana. Solo que con tres tiempos. Como les diríamos nosotros. ¿Verdad? Ya les expliqué el procedimiento en tres partes. ¿Verdad? El otro le vamos a dar este veinte al cuadrado. Y el otro doce al cuadrado. Ya quitando los cuatro de cada uno. El primero le va a quedar de veinte. El segundo le va a quedar de dieciséis. Y el tercero le va a quedar de ocho. ¿Vean? Y si no. Pues ustedes pueden apoyarse con el video de YouTube. ¿Verdad? Donde ya ustedes van a ver. Pueden ahí ver nuevamente el procedimiento. Bueno. Entonces ya estamos así. Así necesito armar las mangas. Que es lo primero que van a hacer. Yo tengo una. La otra por acá. Ya armada. Con orillas. Vean. Yo limpie solo con la orilla. Pero ustedes pueden todavía después hacerle la orillita. ¿Verdad? O el ruedito. Como ustedes quieran. Vean. Y si no. Como les digo. Pueden quemarla. Entonces ahí estamos. Aquí tengo ya las dos mangas. Con ruedo. Bueno. Ahora vamos a la máquina. A empezar lo que es nuestra blusa. ¿Verdad? Espero que esto haya quedado claro en la cuestión de las mangas. Porque son de. Es el estilo de la blusa también. Bueno. ¿Cómo vamos a proseguir? Limpiando nuestros refuerzos. Ya saben que se puede hacer over, zigzag, orilla. ¿Verdad? Por revés. Empiezo haciéndole lo que son las orillitas. O a limpiarlos. ¿Verdad? Tengo acá al de frente. Estoy haciendo un pespunte de medio centímetro. Y así vamos a hacer el otro refuerzo también. Acá se me están cogiendo un poco. Pero es por la tela. Esta tela si ustedes la van a tener que coser con una aguja. Número nueve. Por lo delgada que es. Por lo fina. Solo tener cuidado también de no dar un jalón fuerte en la máquina. Porque entonces van a arruinar su tela. Y la aguja se va a cerrar. Muy bien. Entonces ya tengo acá lo que es mi refuerzo de frente. Ahora el de espalda. Ya saben ustedes que los tienen que limpiar. Haciéndoles foría. Gracias. 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 Muy bien. Ya tengo ya entonces mis refuerzos. Ahora los coloco de una vez en la parte de frente y espalda. Vamos acá al de espalda. Entonces inicio colocándolo. De frente hacia espalda. De derecho hacia revés. Entonces coloco mi refuerzo. De revés. Y mi blusa de frente. El cuerpo y la blusa de frente. Y empiezo a coser a uno de costura. Voy jalando un poquito mi tela. Porque si no mi máquina por lo suave de mi tela. Y la máquina es un poco. Para trabajo pesado se puede decir. Tiene una tensión muy fuerte. Entonces. Empieza a juntarme mi tela. Entonces ahí poco a poco vamos a ir cosiéndolo. Le hago este sobre costura a la parte del refuerzo. No a la blusa. No que a la parte del refuerzo. Aunque también pueden ustedes hacerle sobre costura. Ya estando armado el cuerpo. Y sobre las dos partes se puede decir. Tengo que jalar un poquito mi tela. Tengo que jalar un poquito mi tela. Tengo que jalar un poquito mi tela. Tengo que yo. También mirada un poquito mi tela. También se puede decir. Tengo un poquito mi tela. Tengo que jalar, la parteying a uno. Tengo un poquito mi tela. Y pues đang llamo la parte del refuerzo. Tengo 1. Esasожgen. Tengo un poquito mi tela. Tengo que jalar. Tengo que o taro de... Tengo que migo. También trzeba colocar la parte del refuerzo. No. Gracias. 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 sobrecostura que le hicimos a los refuerzos se la hicimos a la tela del refuerzo no a de la blusa porque si no nos va a quedar de frente entonces nos tiene que quedar de revés o sea ya en el refuerzo hay que acomodar bien nuestros refuerzos que nos queden cabales y no nos cortamos cabales y vamos a tener problema a la hora de colocar un refuerzo esto es a lo que me refiero yo que queden casadas nuestras puntas vean que queden igual no que nos quede una más fuera de la otra ven del otro lado también cabalitas ¿verdad? bueno ya tengo los hombros unidos tengo mis refuerzos pegados ahora vamos con las mangas como ya están unidas las tres así ¿verdad? ya están limpias que fue lo primero que les dije que ustedes tenían que hacer era limpiar y hacer los ruedos y marcamos una mitad se recuerdan que marcamos la mitad cabal de mis de mis mangas pues voy a volver a remarcarlo para tener cabal y voy a colocar entonces cabal mi manga por lado revés y cabal en la línea del hombro los hombros ya están limpios también porque si ustedes tienen zigzag over ya limpiaron todas esas partes ¿verdad? y empiezo a pegarla esto es lo que me refiero ustedes tienen que irle dando la forma vean acá está una acá está la otra y acá está la otra esta va a ser la que va a llegar hasta el final este piquito les va a quedar acá de fuera porque ustedes están formando la manga miren acá este es el de la manga y acá está la boca manga entonces yo lo que necesito es que ustedes formen la manga van a acomodar bien las tres partes porque esto lo vamos a eliminar después ¿vean? porque si nos ponemos a formar la boca manga en esta así en la tela vamos a echar a perder y no vamos a poder trabajarla entonces ya teniéndola en la tela vamos a armarla la verdad vamos a formar entonces vean como la coloqué yo ahora con el otro lado acá está mi blusa está mi boca manga luego yo acomodé las tres telas que ya están unidas en la manga ¿verdad? vengo hasta donde llegaba supuestamente mi manga formada coloco un alfiler pero luego a la primera que es la más pequeña ¿verdad? la voy a llevar así luego la segunda que va más hacia abajo y la tercera que es la que va a llegar hasta el final y de la tercera si les va a sobrar una parte porque es lo que va a formar el largo de la manga ¿vean? entonces este piquito lo vamos a eliminar y vamos a empezar a coser por el lado de boca manga o sea por la blusa para que podamos guiarnos y darle la forma que tiene la boca manga en esta parte entonces sí con cuidado verifiquen nuevamente que estén las tres a la hora de agarrar esta parte que esté la la grande la mediana y la y la pequeña ¿verdad? y vamos formando despacio esta parte voy a quitar este alfiler y si la segunda se pone la en la la están mis tres telas que pasen en la orilla de la bocamanga, ¿verdad? Si no, no nos va a quedar bien. Ahorita que le demos vuelta van a ver ustedes cómo nos va a quedar. Entonces, ahora sí le voy a dar la forma que tiene mi bocamanga eliminando ese pedacito. Como yo ya estoy segura de que sí me quedó bien. Ustedes verifiquen por el otro lado antes de... Vean... Cómo me quedó ya formada. La bocamanga de este y de este otro lado. Y ya a la hora de pararla, nos queda así. Acá no se va a apreciar tal vez tanto porque no está puesta en un hombro, pues. Pero ya van a ver ustedes la que terminamos para que vean cómo quedó. Acá me la voy a medio poner yo para que ustedes vean cómo va a caer ya acá su manga, ¿ven? ya falta planchado también. Voy a poner la otra aunque no tenga orillas para que ustedes vuelvan a observar porque ya acá ya es poco lo que nos falta. Entonces, ya tengo yo mis tres formadas. Las voy a unir. Ya están limpias, ¿verdad? Ya estando limpias, entonces las uno. Las tres que queden bien sujetadas para que no haya problema a la hora de colocarlas en la manga. Tal vez muchas veces se preguntaron ustedes cómo daban la forma. se puede con un patrón de una manga pero nos cuesta mucho más darle la forma en sí a que ya hacérsela cuando está puesta. Como la tela tiene de dónde por la forma en que está cortada entonces luego revés con hombro. Bien. Pues de este lado entonces voy a darle vuelta acá para que vean. La voy a ir formando por acá. entonces coloco alfileres hasta acá donde termina mi mi faldita se puede decir y luego empiezo a acomodar la primera la segunda y la tercera que todas queden ahí en mi manga acá se me mueve ahí queda mejor entonces la primera la tengo hasta aquí ya coloco alfiler ahora sí puedo ya ver qué es lo que necesita eliminarse miren este piquito de acá nada más ahora vamos con la otra sé que no es fácil pero si ustedes lo practican lo van a lograr van a ver no se desanime sin volver todo esto hay que hay que experimentar hay que hay que arriesgarse uno en hacer otros estilos en ver cosas diferentes aunque a veces nos desesperamos porque quisiéramos que a la primera vez nos salgan bien ¿verdad? ¿ok? entonces empiezo a coser a mí la segunda el segundo vuelito me está quedando cabal donde termina la boca manga verifiquen eso porque si no también les va a quedar una manga más grande que la otra o más larga con una over es mucho más fácil hacer este tipo de trabajos pero no quiere decir que con una plana no se pueda ¿verdad? se puede solo que requiere un poco de más paciencia y otras técnicas o puede decir por ejemplo lo del quemado que les estaba diciendo yo que para que quede bien su blusa pueden quemar las orillitas si no tenemos como hacer orilla o hacerle el ruedito como un entorchador entonces elimino esto y elimino este pedacito listamos me doy vuelta y mi manga queda así ¿ya? ahí estamos la uno la dos y la tres ahora cerramos costados todavía tengo que limpiar esa parte vean acá me cazaron vean las dos partes de las mangas me quedaron cabalitas ¿verdad? porque coloqué cabal como como les explica se tendrían coloqué cabal o sea fueron quedando a la misma distancia los vuelos entonces acá empiezo a cerrar con lo que dejé de costura si ya está limpio se recuerdan que es uno y medio ¿verdad? 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 aquí a los costados estamos cosiendo mi medio porque ya está limpio no importa que los dejamos de costura y que nos casaron cavar nuestros costados y nuestras mangas ahora el otro extremo para poder hacerle ya la orilla estoy confundiendo agarro acá y también me casaron si usted quiere y su tela le da para hacer unos mangas mucho más largas o también si no le gusta tal largo puede hacer un corte menos o sea menos menos largo como usted mejor le parezca verdad o como le guste voy a hacer otro estilo pero por el momento me tiene que presentar esta verdad así como les enseñé a hacer el proyecto entonces ahora empezamos a hacer nuestro ruedito de nuestras cintas vamos a iniciar por un costado este puede ser de medio verdad pueden ustedes primero hacer uno así en uno para hacerse lo más fácil les voy a indicar verdad pueden hacer ustedes un despunte de medio y así pueden hacer las mangas también medio centímetro abro costuras ya se me reventó mi hilo por darle rápido recuerden que el tipo de tela para esta blusa tiene que ser una blusa una tela con mucha caída verdad voy a hacer un lado para que ustedes vean cómo va a quedar entonces ya teniendo ese medio hecho verdad venimos y nuevamente le damos otro vean pero ya no lo llevamos al grosor que teníamos para que nos quede una puntada mejor como les digo esta es para las que no tienen móvil ni zig zag así pueden trabajar este tipo de blusas con doble puntada pero así este ruedos pequeñitos no ruedos grandes ven y acá ustedes manipulan el grosor si quieren como lo quiero de medio vean cómo queda y se va a ver bien lo que va a ser un poco difícil va a ser llegar a las curvas que tienen nuestras cintas pero no va a ser imposible con paciencia ustedes lo van a lograr van a ver así trabajan este rodo entonces las que no tienen móvil ni zig zag primero un pespunte de medio así chiquito y luego la otra olía igual para que se vea un acabado bien bonito también y que no se nos empiece a retorcer porque a veces eso es lo que pasa cuando nosotros trabajamos así en sesgos o cosas así redondas se nos empieza a retorcer todo nuestro ruedo entonces así vamos a evitar eso ven va muy bien voy a terminar esta parte y ahora la vamos a la vuelta al derecho tiene bien planchada ya terminada ¿verdad? y acá entonces esta parte es la que nosotros vamos ahorita a agarrar acá y hacer nuestro nudo ya ustedes escogen el estilo si solo lo van a dejar suelto le van a hacer moñita ¿verdad? o como ustedes lo quieran ¿verdad? entonces ahí estamos con esta nuestra blusa el día de hoy vamos a pasar a la mesa de presentación donde tengo la otra ya completamente terminada y planchada para que ustedes vean el estilo se lo va a dar el nudo abajo ¿verdad? y se las voy a desatar para que vean cómo queda aquí así ¿vean? ahí estamos y si quieren una cinta más larga pues la pueden ustedes hacer muy bien vamos allá después voy a responder unas preguntas que tengo por acá vamos a la presentación entonces yo tengo por acá lo que es mi blusa ya terminada vean ustedes ya está terminada mi blusa el nudo que tiene acá adelante la manga como ustedes vieron que la realizamos espero que les haya gustado esta clase y nos vemos la próxima semana primero Dios ya con nuestra última clase ¿verdad? que es nuestra clase 10 ¿verdad? no? 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 no?